Mi nombre es Rocío Araujo, soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y docente también de la Cátedra de Género y Violencia Intrafamiliar. El día de hoy pues estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas y por supuesto nuestros estudiantes han preparado diferentes actividades para hacer una campaña de sensibilización sobre la temática. Nuestro lema es Tu Voz es la mejor herramienta contra la violencia. Estamos organizando esta campaña los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas con la ayuda de todos los profesores de nuestra decano. Hemos hecho un recorrido y una marcha para la no violencia contra las mujeres y las niñas. Esta campaña naranja surge de la iniciativa que hizo la Organización de las Naciones Unidas de declarar el 25 de noviembre de cada año como el Día de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Por lo tanto es un llamado para que nos sumemos a esta campaña, para que nos unamos y para que siempre respetemos a nuestra familia, sobre todo a aquellas que son mujeres, a nuestra mamá, a nuestra novia, a su esposa, a su hermana, a sus sobrinas, a sus hijas, es decir, a todas las mujeres en general. Y por eso estamos en esta mañana haciendo diversas actividades, sobre todo para concientizar y para sensibilizar a la población de la Universidad Gerardo Barrios y a la población en general para que siempre se sumen a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La ONU ha escogido el color naranja porque significa el cierre de un ciclo de la violencia. Entonces nosotros como estudiantes estamos cerrando este ciclo de violencia e iniciando uno nuevo, hacia una nueva esperanza.